Hombre, pichándole la tiradera, pero como estoy probado Sin fronteo, esquivé tu pala loca Por eso me llaman el sobreviente Ahora me toca a mí, poner la presión A veces no te das cuenta que abrazos y risas te quieren matar Desde el 98, botando presión como un hombre Pichándole la tiradera, pero como estoy probado Se quieren matar Desde el 98, botando presión como un hombre Pichándole la tiradera, pero como estoy probado Pichándole la tiradera, pero como estoy probado Pichándole la tiradera, pero como estoy probado Hoy te das cuenta que abrazos y risas te quieren matar Desde el 98, botando presión como un hombre Pichándole la tiradera, pero como estoy probado Pichándole la tiradera, pero como estoy probado Desde el 98, botando presión como un hombre Pichándole la tiradera, pero como estoy probado Pichándole la tiradera, pero como estoy probado A la vez que no debes encontrar Porque por qué tal vez no hablo ¡Gracias!